Familia y siguen los calores, así que vamos a hacer una agua de jocote rojo mamalicha. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una bosa, descongelar el jocote rojo y ponerlo en una licuadora. Lo vamos a licuar a velocidad muy bajita para crear una pulpa, de esta manera. Y así podemos quitarle las semillas. Volvemos a poner nuestra pulpa en la licuadora, le vamos a agregar agua y también le vamos a agregar azúcar al gusto. Volvemos a batir y ya que quede licuado lo vamos a colar y de esta manera tenemos nuestra rica agua de jocote rojo estilo mamalicha. Recuerde síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.